¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 El club de jubilados que hace un papel importantísimo en la vida social de Nerín y el Ayuntamiento homenajea a estas cuatro personas, Jesús Marín, Clara Alonso, Jesús Cabezón y... Carmen. ¡Gracias! 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 Ellos son los protagonistas en este día, porque nos preceden, porque son nuestra historia, nuestra memoria y el sentimiento de raíz que tenemos con este pueblo. Lo mejor que podemos tener es ofrecer este respeto a nuestros mayores y seguir con este buen sentimiento que tenemos de delineses y delinesas, para todos los que nos visitan, nuestro cariño y nuestro respeto. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! a los mayores, si lo olvidas cuando joven, quizás de miedo lo llores, quizás de miedo que solo llores, es cosa de renacido bueno, buenos días a todas y gracias por venir todo lo que ha dicho la alcaldesa me parece fenomenal y estoy con ella pero si quiero aprovechar hoy que estáis aquí todos para dar las gracias a nuestros socios son fabulosos, han tenido un daño que han respondido, vamos, como nunca por eso, por nuestra parte, por parte de la Junta, muchas gracias a todos muchísimas gracias ¡Gracias! 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 En el alma me nace una flor Cuando cantó la Jotana de Arraba En el alma me nace una flor Con aromas de tierras trigeras Y colores de viñas al sol Y colores de viñas al sol Cuando cantó la Jotana de Arraba En el alma me nace una flor Si, si, ahora a la Pilar Ahora a la Pilar A la Pilar A la Pilar Mirar de frente 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 Pa' que quede más orgullo, pa' que quede más orgullo, a una madre que... Gracias. 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 Gracias.